Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios los míos Déjame que te diga que me vuelves ronca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mis manos rocen las tuyas Déjame que me tomes por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tener mi pena Déjame que te deje tener mi pena Déjame que te deje tener mi pena Déjame que te deje tener mi pena